Hoy estamos con la pecera de día viernes, la luna nueva, la noche de San Juan y Kika Silva saca ahora el segundo signo. A ver, ¿a quién le va a dar la suerte a Kika? Yo voy a sacar por todos los pisos. No, si no se sabe. No hagáis trampa. No he hecho trampa, miren. Ahí salió. Dale Kika. Escorpión. Escorpión. Bueno, escorpión también, todos los signos se sienten tocados por esta luna nueva en cáncer. Lo que hace que también usted pueda empezar cosas nuevas este fin de semana. Ten cuidado con accidentes caseros y va a cortar, fíjese bien, no esté conversando, mirando para el lado y cortando algo. Bien atento. Estará muy susceptible también con sus relaciones con los demás. Plutón te calma, te hace estar más maduro, más sereno, más sensato. También pon seriedad en lo que necesitas decir. Este fin de semana también, como viene la lunita nueva y cáncer, también es rico que hace un poquito más en la cama. No hay nada que le guste más a los cáncer que regalonear en la cama unas hojitas más. Así que para cargar sus pilas, tomar energía, quédese un ratito más en la camita y después tome contacto con la naturaleza. Si va a llover, qué rico la lluvia. Si hace frío, qué rico el frío. No estén todo el tiempo alegando, ¡ay, qué frío! Después en el verano, ¡ay, qué calor! Cada estación tiene su belleza y la naturaleza siempre nos premia con lo mejor. Entonces, escorpión, si este fin de semana tiene algún problema, tiene que salir, caminar, respirar, sacarse el orgullo. Y levantarse un poquito más tarde. Y de ahí hablarlo. Y levantarse un poquito más tarde, hacer cosas por ello, quererse harto, regalonearse, pedirles que le lleven desayunito a la cama, pololear. Todas esas cosas son ricas en la luna en cáncer. ¿Quién le quiere sacar a escorpión? Bueno. Ya, Pedrito. Esta me llamo. No la estiré mucho, pero bueno. Esta me llamo. Bien, el mago. Uno tiene la capacidad de revertir la situación. El mago, como está en alto, toma la energía desde arriba con su varita mágica, toma la fuerza mágica y la trae hacia la tierra. Usted puede cambiar su destino con su imaginación, con las palabras, con una buena actitud. Y esa actitud, ¿lo tiene que verbalizar, por ejemplo, escorpión? Sí. ¿O basta con que lo mentalice? Mentalizar, verbalizar, escribir, actuar. De todas las maneras, hacer de este fin de semana luna en cáncer. Usted, escorpión, un fin de semana luminoso, potente, con su mejor versión. ¿Es un fin de semana, Pedrito, para aclarar situaciones también? Si yo estoy enojado, si un escorpión está enojado con su amigo, si está enojado con su pareja. ¿Es un fin de semana especial para hablarlo, Pedrito? Es para amar. No tanto hablar porque... ¿Pedir disculpas? Luna en cáncer, abrazar. ¿Ya? ¿Perdonar? Sí, decir, hoponopono. Te quiero. Ya. Gracias, sí, te amo, abracémonos. Y eso es para todos los signos, el saber perdonar, el darse este fin de semana para eso. Sí, este fin de semana con luna en cáncer, regaloneo puro. ¿Cierto? Rico estar en camita, abrazarse, levantarse más tarde, solucionar asuntos pendientes. Sin algo me equivoqué esta semana, ya somos humanos. ¿Le pasa al escorpión, como al sagitario, por ejemplo, que no puede estar enojado con alguien o son... No, los escorpiones son picotas. Son picotas. Son orgullosos, pero les gusta la pelea. La disfrutan también. Sí saben pelear, es un arte, el arte de la guerra. Hay un libro, po. Sí, pues. Y escorpión sabe pelear, pero rencoroso no es.